Un día muy especial en Monterrey, con un gran espectáculo. Así es, bien contentos de poder traer a nuestras bendiciones. Aquí se los presentamos. Pues mira, pues nomás con ver cómo andamos batallando, hombre. Pero mira, por este lado te presento a mi hija Abril. Yo vengo con Natale, con Laia y mi compadre. Mi familia, disfrutando este espectáculo. Sí, 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 es bonito también pasar, tomarte unos días para estar descansando y coincidió muy padre que nos invitaron a este evento tan importante pues para poder compartir con los bebés, ¿no? Oye, ¿ustedes les han cantado a algún personaje de Disney? Pues hemos hecho parodias. Hicimos la de Frozen, hicimos este... La de Lourdes Hoy. Bueno, es esa, es esa. Y la de... Ah, bueno, hicimos la de... Este, otra de Frozen, la de... ¿Cómo se llama esa? La de... Esta, esta. Acuérdate, hombre. ¿Cómo se llama la que hicimos, mi amor? La que le cambiamos la letra. La de Frozen, ¿cómo se llama esa? ¿Cuál? La que hicimos de Frozen. No. Bueno, hicimos la de Lourdes Hoy, que le cambiamos la letra para cuando las mamás tienen el regreso a clases. Y este, y pues sí, obviamente sí lo hemos hecho, pero tenemos mucho cuidado con esas canciones porque como son muy de los niños, pues casi no nos metemos ahí. ¿Andan en su faceta de papá y de tío? Sí. Es correcto. Este, nos tocó, nos tocó ahora portarnos bien. Hablamos mucho a las personas que estamos entrevistando, la magia que envuelve a estos personajes de Disney. Sí, fíjate, este, es algo muy bonito y sobre todo que no importa la edad que tengas, ¿no? Este, nosotros lo decíamos eso, este, hace poquito que tuvimos la oportunidad de estar en el parque de Disney. Este, las canciones, todo eso te transporta y te hace sentir niño otra vez, ¿no? Entonces ahora es bonito, pues compartir con los niños esta, esta experiencia. A este espectáculo específicamente nunca habíamos venido, yo no lo conozco y será un placer, ¿no? El nombre del espectáculo es Persiguen Sus Sueños, Sus Sueños, como ustedes lo hicieron en su vida profesional. Nunca hay que dejar ir los sueños. Así es, pues ojalá que todos los niños se queden con este hermoso mensaje y pues, este, a disfrutar. Así es, pues nosotros seguimos, este, persiguiendo nuestro sueño y, y pues siempre, este, que logramos algo, lo festejamos y, pero siempre, adelante, siempre buscando un sueño más. No lo hemos atrapado, pero lo andamos persiguiendo todavía. Chavos, ¿con qué personajes se identifican de Disney? A ver, todos. A mí el que más me gusta es el de Moana, ¿a ti? Moana. Que me identifico a lo mejor con Winnie Pooh. O con Miguel de Cosmo también, que es músico, persiguiendo sus sueños, precisamente. Exactamente. Claro. De los tres turistas que nos pueden compartir, ¿qué dicen ustedes que vienen? Bueno, vamos a continuar este año con gira nacional y, pues, está a punto de salir nuestro disco que se había tardado por, por unas cuestiones ahí, este, meramente de la disquera, pero todo bien, ya está a punto de salir y, pues, continuamos con la gira nacional. ¿Hay mucho para meter el disco? Lo vamos a hacer en septiembre y diciembre. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.